El 21 de enero de 2013, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, desde Chiapas, anuncia la estrategia de desarrollo social más amplia de su gobierno, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este programa de alto contenido social es una estrategia nacional de inclusión y bienestar social que se implementa a partir de un proceso participativo donde todas las voces y todos los sectores sociales serán beneficiados. Con la presencia del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, firma en el municipio de Las Margaritas el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, integrada por 400 municipios a nivel nacional. Los esfuerzos nacionales de la Cruzada Nacional contra el Hambre tienen cinco objetivos. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. El pasado 15 de mayo se firma un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Secretaría de Desarrollo Social para que a partir de la experiencia universitaria en materia de responsabilidad social se atendiera de manera conjunta a 12 municipios prioritarios de la Cruzada en Chiapas. Los municipios son El convenio UNACH-CDESOL incluye los siguientes aspectos. La realización del servicio social comunitario en 12 de los municipios prioritarios. La selección de promotores comunitarios para cubrir la totalidad de los municipios chiapanecos beneficiados con esta estrategia nacional. El perfil de los promotores comunitarios seleccionados por la Universidad Autónoma de Chiapas es de Recién egresados, que conozcan y sean originarios de la región donde fueron asignados, que puedan comunicarse en la lengua nativa de las comunidades y que adquieran el compromiso de trabajo con la Cruzada Nacional. En el programa se incluyen los 55 municipios prioritarios y 14,398 localidades. Con ello, se atenderá de manera prioritaria a 100,000 familias de las 2,881 comunidades con mayor rezago social de nuestro estado. En el mes de junio, con la presencia del subsecretario de la CEDESOL, Javier Guerrero, 248 universitarios partieron hacia las comunidades seleccionadas de los 12 municipios bajo la estrategia de intervención de brigadas multidisciplinarias para participar en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los objetivos de la intervención universitaria son Elaborar 120 proyectos confiables con la validación social y científica Aportar la fuerza de trabajo profesional para la conformación de los promotores comunitarios Establecer los mecanismos de vinculación para facilitar la aplicación de los proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Crear mecanismos de fortalecimiento educativo en las comunidades donde se realiza la Cruzada La Cruzada contra el Hambre es uno de los programas que tal vez el gobierno lo ha implementado bien y que tal vez tomó la buena decisión de tomar a nosotros como estudiantes porque nosotros vamos a tener la iniciativa o la fuerza de voluntad para querer ayudar a las personas y que esas personas tengan una estabilidad económica En este caso pues ya es una experiencia que pues tú te enfrentas a la realidad y comienzas a ver por ejemplo las necesidades de la gente comienzas a ver cómo viven las personas en este lugar y pues te das cuenta de que realmente pues hay muchas cosas en las que uno puede apoyar El propósito de estar aquí es realizar un proyecto en el cual nosotros como futuros profesionistas podamos colaborar para el desarrollo de este municipio, de nuestro estado y principalmente de nuestro país El servicio social es algo que nos acerca a conocer las necesidades, las problemáticas pero más aún a tener esa capacidad de dar futuras soluciones para llevarla a cabo Con la estrategia de intervención, los universitarios lograron los siguientes resultados La integración de 120 proyectos, los cuales son de tipo productivo, sociales y de impacto regional Además se integró un diagnóstico general de los 12 municipios prioritarios donde la UNACH participó con el servicio social comunitario Algunos de los 120 proyectos son El apoyo a las mujeres artesanas de Amatenango del Valle con estrategias para la comercialización de sus obras artesanales La producción de fresas en Nachic, Sinacantán La producción de hortalizas de traspatio en Chalchihuitán El mejoramiento de la producción de café en Santiago, El Pinar Estamos seguros que con la participación de todos en un esquema de integralidad, coparticipación, solidaridad y transparencia podremos lograr las metas de un desarrollo nacional sustentable sostenido y equilibrado Por la conciencia de la necesidad de servir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!